Música Aquel primero de agosto de 1957 todavía era noticia la muerte de Frank País y la manifestación de duelo popular en que se convirtió su sepelio. La respuesta revolucionaria al suceso fue una huelga general espontánea que paralizó a la principal ciudad del oriente cubano. Varios incidentes se registraron allí y también en otros lugares del país, algunos de ellos hasta jocosos, como aquel episodio del caballo que recorrió las principales calles de la ciudad de Pinar del Río con una referencia al 26 de julio pintada en su flanco. Cienfuegos amaneció ese día con el estruendo de una explosión y banderas del movimiento 26 de julio pegadas en los escaparates de los principales centros comerciales de la ciudad, mientras la lucha insurreccional se mantenía activa en la Sierra Maestra. La prensa de aquel día se ha ciego también de un incidente diplomático suscitado el día anterior a raíz de la visita del embajador de los Estados Unidos, Aaron Smith, a Santiago de Cuba. Varias mujeres, petidos de luto, recibieron al embajador a los ritos de libertad, libertad, antes de ser violentamente disueltas por la policía. No obstante, los represores no pudieron evitar que éstas les hicieran llegar al representante norteamericano una carta que él prometió leer detenidamente a la vez que criticó la actuación policial. Algunas figuras del régimen se apuraron en desautorizar al embajador, cuyas declaraciones calificaron de injerencistas. En realidad, a Smith no le había quedado otra opción, ante la trascendencia pública de aquella brutal respuesta contra las manifestantes. Al fin y al cabo, los asesinatos y la represión que iban en aumento le hacían un pobre favor a la reputación de un aliado como los Estados Unidos, preocupados por encubrir sus intereses hegemónicos bajo la fachada de vigilantes de la democracia. Agosto se insinuaba caluroso para toda Cuba y particularmente para Cienfuegos, y el régimen acababa de inflamarlo todavía más con la suspensión de las garantías constitucionales. Faltaban 34 días para el 5 de ese tiempo. Faltaban 34 días para el 5 de ese tiempo.